O sea, amo. Volvamos al inicio. Estamos ahora mismo en el avión. Hola, bienvenidos al vlog. Bienvenidos. Microfonito. Microfonito. Estamos súper, súper formales, súper preparados para irnos a Medellín. Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Producción. Cinco y cincuenta y cinco de la mañana. Ya estamos montados en el avión. Faltan unas personas por montarse. Estamos aquí esperando, pero ya casi nos vamos. Así que en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a Medellín. Estamos de vuelta un poquito más hinchada porque claro que me dormí como por una hora y media. Pero acabamos de empezar el descenso a Medellín. Esta es nuestra vista ahora mismo. Nada. Muy bonito. Lo único que me preocupa es que ahora mismo el piloto acaba de decir que la temperatura está en 15. Y yo no traje ropa para 15 grados. Ah, yo pensaba que tú querías participación en el vlog. No. No, no quiero. No, no quiero. Gracias. Y oficialmente hola desde Medellín. Llegamos al hotel. Nos hicimos como un refresh. Yo me dejé el mismo pantalón, pero me cambié la brusa. Y vamos a salir a desayunar ahora a un lugar que se llama Gantry Castor. No sé cómo va a ser la dinámica del vlog con qué voy a grabar. Porque si sabes, sabes que mi cámara tiene un problema con ella. Pero bueno, voy a llevarlos en todo. Me hice un poquito de maquillaje. Súper ligero, pero súper bonito. Déjenme enseñarles la ropa. Bueno, la iluminación no es la mejor, pero... Tengo el set es dominicano de Hila. Mi cartera de siempre y mis zapatos son de Dolce Vita, que es mi marca favorita de zapatos. Y hubo pues... Llegamos a la Comuna 13. Prometo no hacer eso otra vez. Maybe, quizás. Perdón a los colombianos. Pero llegamos a la Comuna 13. Vamos a empezar el recorrido, caminar, todo eso. Ahora están comprando gorras. Apunta, camarógrafo. Están comprando gorras y sombreros y eso. Porque el sol en verdad está súper fuerte. Y todo el sign weather decía que si iba a pasar todo este tiempo lloviendo, el solazo nos está matando. Pero sí, vamos a empezar la Comuna 13. Nosotras nunca hemos ido. O sea, la vez que vinimos nunca fuimos. Así que la vamos a conocer juntos. Vamos a subir. Aquí vemos a este parcero. Yo no sé, según él se dice así, paisa. Este paisa. ¿Cómo le va en estas primeras horas en Colombia? Vamos a camellar ahora. ¿Cómo que camellar? A camellar por aquí, por la Comuna 13. ¿Y qué es eso? ¿Y qué camellar? ¿De dónde sacaste eso? Todo el mundo entiende lo que es camellar. Yo creo que este parcero está un poquito equivocado. Yo no sé de qué él está. Ay, señores. Fatal. No sé de qué él está hablando. De qué camellar es eso. Decidimos venir a comprar una cerveza. Antes de subir, vamos a probar una local. Ustedes saben que por siempre es ahorita la corona. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a probar una diferente. Miren este lugar. O sea, está super cool. Aquí mismo en la entrada de la comuna. Ay, miren ahí mi corona. Amamos. Pero ya, vamos a ver. Oh, ya aquí la están probando. Mucha, mucha arte por todas partes aquí. Ya me amaré el pelo porque con este calor nadie puede. Bueno, no importa si yo no me veo bien ahora. Pero miren esto. Estos grafitis que son como en neón, como glow in the dark. Miren el suelo. Enseñan el suelo. O sea, miren eso. Muy cool. Cae la noche, mi dama, mi dama. Se trata de cambiar el hueco. El olor al caribe le llama. Y si no es contigo, prefiero quedarme en la soledad. Más belleza de tu caribe es mi morena. Más belleza de tu caribe es mi morena. Bienvenidos sean todos a la Comuna 13. De verdad que pertenece. Porque en la Comuna tengo una hermosa influencer. Ella comenzó a grabar. Y en el momento la voy a saludar. Trago de esta forma copera. Dime el nombre de cómo se llama. Alicia. Y todos saben que todo el mundo la vio. Lo hago de esta forma. Y muy original. Y amor por ti como tú se va a ir viral. La verdad que donde sea que uno va, la bandera dominicana. Señora, esto es algo increíble. No importa con cuánto tiempo de anticipación yo empiece a arreglarme. Yo siempre tengo un corre-corre al final. Pero nada, ya nos estamos terminando de alistar. Para la primera noche. Ya yo decidí que en Bogotá. En Medellín. Y les tengo que enseñar mi outfit. Porque lo amo. O sea, me encanta. Yo estaba loca por una falda así. Au, au, au. Me quedé enganchada. Yo estaba loca por una falda como Bobo. Y me compré esta. Bueno, yo se la enseñé cuando me llegó. Pero me encanta con esta combinación de un top pegado negro. Súper como simple. Pero súper lindo. Nos vamos al restaurante El Relato. Me lo recomendaron mucho en Instagram. Y nada. Ya, ahí estoy. Ready. Solo me falta lip gloss. Pero me lo voy a poner ya. Ahora saliendo. Les enseño todo en el celular. Incluyendo mi outfit. Bueno, espérense. Miren aquí mi outfit. O sea, amo. Las ambas cosas son de Zara. Lo alete también, wow. Literalmente todo es de Zara. Es una falda y una blusa. Y mis shoes son Sam Edelman. Let's go. Me lo weapon, car career. Color de la luz. Miren así, com Toy. Lame acá arrony en Slavo. Cho ох. Miren. Lady. In1440. Come. Beide. Leone rése. São excelentes. Que excuse. Ya nos vamos de relato, señores, de verdad Antes de que se me olvide decirlo Todo estaba bueno Nosotros pedimos el lomo Con risotto De mango trufado Algo así, eso, si vienen Pidando, increíble, todo, todo Pero todo, todo, todo Hola, hola Día 2 en Medellín Acabamos de desayunar aquí en el hotel El chofer va a llegar Aproximadamente en Como 8 minutos, así que Subimos a la habitación allá como recoger Todo, yo tengo que llevarme Unos tenis Porque la vida es así Hoy vamos a ir al Peñol Y yo Y a Guatapé Entonces yo quiero mis zapaticos bonitos Para tirarme un par de fotos en Guatapé Pero entonces ya no puedo subir el Peñol Con estos zapatitos Porque los voy A destrozar O destrozo O los zapaticos O me pide algo Y eso que son muy cómodos Entonces me voy a llevar Mis tenis acá Y me los voy a poner justo antes de subir Cuando bajamos Vuelve y me cambio A mis zapaticos rojos Tengo un pop of red También aquí Me encanta Y nada Ya estamos ready Déjenme enseñarle bien el outfit Miren aquí Con mejor iluminación Ahí está el bow El cabello durmió En el tubo No es que se me va a quedar Como rizado Pero va a tener algo Algo más de forma Que si yo Me hubiese dejado el cabello Liso Normal Tengo este Como Strapless Más o menos Tube top Que es asimétrica O sea De este lado Es más larga De este lado Llega hasta ahí Tengo mi Luar Bag Amamos Y mis jeans Que son de Levi's Que yo Les puedo dejar el link Allá abajo Son mis Favorite jeans Del momento Son los Como Dad baggy jeans O baggy dad jeans Algo así Y Mis zapatos Que son de Dolce Vita Que amamos Quiero volver a estar adentro Son los inicios Precisamente De las De los Guardias Con Electrolito En mano Ya no vamos Para abajo Porque aquí Hay muchísimos Animalitos Insectos Y alguien Escuche Que ya le pico Una avispa Y a mí no me interesa Que me pique una avispa Así que Vamos Ya comimos Bandeja paisa Como vieron Y ahora estamos En En El pueblo De los Zócaros El pueblo De los Zócaros Aquí en Guatape Que es Dijeron ahorita Que es una de las 30 ciudades Más O pueblo No me acuerdo Más coloridas Del mundo O sea Esta es una calle Completamente normal Aquí La calle Ya estoy Ya estoy ready Para salir Señores Fue un corre-corre Alistarnos Porque nosotros La piedra Aquí en Guatape O sea La piedra aquí en Guatape Hacia abajo Me dicen Necesito un espejo Completo Porque No hay Mis jeans Son de Mother Mis zapatos Son de Sam Edelman Y ya Mis aretes Son de Sara Mi cartón es de Sara Y ya Y ya That's it Let's go Salimos de Andrés Carno del Rest Y ahora vinimos A un lugar Que tiene un bar Secreto Es una heladería Que se llama Taiyaki Medellín El lado japonés Mirenlo Ahí Lo pueden buscar En Instagram Seguro le sale De una vez Pero el punto Es que tiene un bar Atrás de la nevera Así que No le voy a decir La contraste A quien quiera venir Que la pregunte Que haga su reserva Y la pregunte Pero si Hay como que Contraseña Y de todo Hoy es domingo Es el día Más como de descanso De recargar Hoy el plan Es Comprar Así que Vinimos acá Al mall Santa Fe Centro comercial Santa Fe Vamos a ver Si me antojo De algo Acabo de entrar En una tienda Me metí una falda No me convenció Y me dije a mí misma Como que Para comprar algo Que sea algo Que de verdad Me encanta Porque como tenemos Aquí Como se veía antes Pero miren Que rico Ya volvimos al hotel Señores Ya hoy es el último día La última noche Mañana es el último día Nos vamos a las 6 de la tarde Es el vuelo De regreso a Bueno A Santiago Y Santo Domingo Aunque nosotros Vinimos de Santo Domingo Para acá No vamos por Santiago O sea El avión hace Parada en Santiago Desmonta una parte Y luego sigue a Santo Domingo Y nosotros dijimos ¿Quién va a seguir Para Santo Domingo Podiendo que anden en Santiago? No hay forma Entonces Nos quedamos En Santiago La comida de hoy Está increíble Ni siquiera pudimos Con tanta comida Que pedimos Pero al final Mi tío se comió Como los 5 rollitos Que nos quedaron Estaba muy rica Yo diría que Los 3 restaurantes Que fuimos en la noche Que fueron Relato Andrés Carna de Rez Y el de hoy Walk Número 1 Relato Número 2 Aunque la de hoy Estaba muy rica Y ustedes saben que El sushi Y la comida asiática Tiene un lugar especial En mi corazón Pero definitivamente Andrés Carna de Rez La comida No es lo Lo chulo Como el atractivo No es la comida Para mí Andrés Carna de Rez Es si tú quieres ir A beber A bailar A pasar la chévere A que te ha dado Como un show Un personaje Eso Pero comida Comida La de Relato Estuvo Demasiado Demasiado Increíble Y la de hoy También estuvo Muy 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 buena Mañana Vamos a levantarnos Ni tarde Ni temprano O sea La idea Es que Vamos a estar Desayunando A las 9 Puntos Para Como eso De las 9.40 Salir A una tienda Que se llama Maqueno Maquena Creo que Maqueno Que es como Una tienda Por departamento Pero como de Maqueno Se llama Un concept store Que es como una tienda Por departamento Pero como de diseñadores Como de cosa buena De De Colombia Colombianos Aunque no sé Si hay de otros Países Y Luego yo quiero ir A A Paula Mendoza Así que That's the plan Ya si Hoy es el último día Y la última comida Nosotras salimos esta mañana A comprar un poquito Puedo enseñarles después Lo que compré Pero ya si Estamos en Mamacita Medallio Que es un restaurante Como de comida típica Y vamos a comer Y aquí Al aeropuerto Bueno señores Atrasaron el vuelo Así que Decidimos venir al salón No íbamos a venir Porque como era rápido Que ya nos íbamos Y como que Estábamos allá abajo Chilling Con mi familia Atrasaron el vuelo Seguimos todos al salón Pero voy a terminar Este vlog Enseñándole Mi compra De Paula Mendoza Señores Yo tenía mucho tiempo Siguiendo esta marca Es una marca De joyas colombianas Y Señores Yo amo la moda colombiana Me encantan Las marcas colombianas Y la mayoría Están todas en Bogotá O sea Todas las que yo quería Están en Bogotá O por ejemplo Casa Iconata En Barranquilla No encontraba Hasta que En una pensé Paula Mendoza Y la busqué Y sí estaban aquí En Medellín Así que les voy a enseñar Las dos joyas Que me compré Me compré Un juego de aretes Y un anillo Déjenme abrir esto Ok Estos son Los aretes Mírenlos ahí Son súper cool O sea Es un statement piece Obviamente No es algo sutil Pero eso es lo que yo quería O sea Yo quería algo Que diga Hola Estoy acá Estoy acá And I'm not playing Soy el Character principal El personaje principal Y lo otro Es un anillo Que también va en juego Con esto Que Shout out to my mom Yo me voy a comprar Yo me voy a comprar Dos anillos Y ella me dijo En verdad Cómprate mejor el arete Y yo te lo voy a regalar Y yo Girl Claro que sí Entonces miren aquí El anillo Va en juego Y me encanta Bellísimo 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 Y ya Eso fue realmente Como que mi única compra Como que bien Y grande Aquí en Colombia Después no compré Gran cosa Fue un viaje más De comer De disfrutar De pasar tiempo en familia Y ya nos vamos Para República Dominicana Cuando los atrasos Del avión Nos permitan Pero sí Hasta aquí va a llegar El vlog de hoy Espero que hayan disfrutado Muchísimo con nosotros Colombia Nosotros lo disfrutamos También Yo amo venir a Colombia Las dos veces que he venido Le he pasado Chimba Chimba Pero nada Nos vemos pronto Aquí en mi canal Chao Chimba